Y tras un cuestionamiento del gobernador de Antioquia sobre el monto que pagaron las aseguradoras por la contingencia en Hidroituango, EPM explica por qué se pactó esta suma y asegura que es inverosímil pensar que la aseguradora pagaría toda la póliza. El gobernador Aníbal Gaviria cuestionó la inferioridad del pago en comparación con la contratación. ¿Por qué se negociaron cuatro billones teniendo cobertura de 14? La contratación de los seguros se habría realizado en 2010 con modificaciones a lo largo de los años. Durante toda la vigencia de la póliza se hicieron toda una serie de modificaciones y al momento de la contingencia el valor asegurado ascendía en 2.556 millones de dólares en daño material y 628 millones de dólares en lucro cesante. Al no ser una pérdida total se llegó a un acuerdo con las aseguradoras. En este sentido era inverosímil considerar que la aseguradora no se iba a reconocer el valor total asegurado. Por el contrario, la liquidación de la pérdida se correspondió con los daños efectivamente sufridos por la organización. EPM aseguró que aunque el fallo de la contratación aceleró el proceso, llevan varios meses en negociaciones para pactar el mod.